Bienvenidos a un nuevo bloque, el número uno del día de hoy en este bloque tenemos a Marina Calabró tiró la bomba sobre Fátima Flores, está embarazada la periodista Demitre soltó la información explosiva de la cómica y el político de las dudas, esas incógnitas que referían a un romance por conveniencia, a un paso gigante como pareja. La trama de Fátima Flores y su noviazgo con Javier Milei continúa aportando nuevos capítulos, claro que nadie imaginaba semejante acontecimiento en esa incipiente relación. Unas poquitas semanas de darle rienda suelta a una conexión sensorial, a una química, a un entendimiento, la cómica y el político parece que se convertirán en padres. Sí, acaba de filtrarse el dato explosivo de un embarazo de la genial imitadora. La información partió de la mano de Marina Calabró, una profesional especializada en cuidar los detalles esenciales del oficio como el chequeo y un manejo cuidado de las noticias, lo cual le imprime un brado de confirmación al asunto y sacude a toda la sociedad, no sólo al mundo del espectáculo. En definitiva, la panelista abordó el tema en su columna de Radio Mitre, en el ciclo de Jorge Lanata, cuando el conductor le preguntó cómo que Fátima está embarazada. Frente a eso, la comunicadora sostuvo, no Jorge, no afirme, pero ayer estaba viendo a la tarde y me encuentro con la versión que dio Diego Esteves y Luis Ventura. En ese interín, Rolando Barbano le consultó a Marina, podemos decir que está un poquito embarazada. ¿Así? Calabró soltó la bomba. Claro sería así. Y luego añadió, a veces no necesitamos más que dos datos para atar cabos y construir una verdad. Esto es simple. Diego Esteves tenía la info que Fátima había tenido una indisposición y ahí saltó Luis, Ventura, y gritó, se los dije que se venía un embarazo. En pos de aportar más sustento a esta versión, la hermana de Iliana, expresó el accionar que llevó a cabo. Yo les voy a exponer los datos con los que contamos. El primero, le escribí a la señora Fátima Florez y me clavó el visto. El tema es que ella suspendió su agenda laboral. Le dije la verdad a Fátima, pero si no estaba viendo a Matsoko. Le conté todo. Me clavó el visto. También explicó el contacto que mantuvo con el candidato. Le escribí a Javier Milei y le pongo, dicen que puede estar embarazada Fátima. Y él me contesta, están locos. Para cerrar, Marina afirmó, no tenemos confirmación aparente. Hasta acá ha llegado la noticia. Si te gusto no te olvides, suscríbete, activa la campanita y dejar tu super like. Muchas gracias, me ayuda mucho para seguir creciendo.